Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas y no me falláis. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un... Tengo miedo, tengo miedo, tengo que confesarlo. Tengo un super haul de ropa que he pedido online, de Amazon, de una tienda nueva en línea y de Zaful. Y tengo un poco de miedo a ver si va a ser un vídeo de haul o va a ser un vídeo lo que pedí versus lo que recibí. Así que voy a abrirlo todo con vosotros. O sea, no he tocado ni una bolsa, no sé ni lo que hay. No la he tocado. Tengo dos pedazos de cajota que lo vamos a estar viendo aquí. Así que si no te quieres perder este super haul de comprita chino-riles, quédate de donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas y chicos, lo primero que os quiero comentar es que si compráis como yo, pues eso, en tiendas online, en tiendas de ropa, los electrodomésticos, los aparatos, decoración de otoño, de navidad, por AliExpress, por aquí, por allá, os podéis ahorrar mucho dinerito con Letyshop. Ya os lo he comentado varias veces, pero es que funciona y lo que a mí me funciona y me va bien. Os lo quiero recomendar a vosotras, me pongo ya seria, porque, os lo explico así rápidamente, para las que seáis nuevas, es una extensión, es un sistema de cashback donde te devuelve el dinero, que muchas veces nos sesionamos buscando ofertas, rebajas, esto y lo otro. Pues esta aplicación te lo dice todo y además de las ofertas que busques o que encuentres en las tiendas, ellos te devuelven un tanto por ciento de dinero del que tú te gastes, en la compra que sea, a tu cuenta, que tanto lo dejas en tu cuenta de Letyshop o te lo llevas a tu propia cuenta de tu banco. Tienen, colaboran con más de 3.500 tiendas como Zalando, Nike, ASOS, El Corte Inglés, Desigual, también eso de ropa, luego también Vueli, Juice Air, para cositas de comida, Media Mar, yo qué sé, yo qué sé, AliExpress, más de 3.500 tiendas, las que te imagines, pues con todas ellas colaboran. Y ellos por mandar a los clientes, es como un intermediario para mandar a los clientes, se llevan un tanto por ciento de comisión que te la reflejan a ti devolviéndote un tanto por ciento de dinero. Yo ya tengo como veintitantos euros acumulados, bueno, ya acumulé, los gasté y sigo acumulando. Y es muy fácil porque tú te metes en cualquier página, vamos a poner por ejemplo AliExpress, y te parpadea una pestañita arriba en verde y te dice, esto tiene sistema de cashback. Si por lo que sea, la tienda en la que te metes a comprar no tiene sistema cashback, te aparece una ventanita diciéndote un artículo completamente similar, parecido o igual en otra tienda que sí tenga cashback con ello. Y así te puedes ahorrar más dinerito, aparte de que a nosotras nos gusta buscar la oferta, pues también te puedes ahorrar un dinero extra. Así que dicho esto, pues que hay extensión para el móvil y para el ordenador, lo voy a dejar todo linkado en la cajita de información. En el móvil también es muy útil porque es que te va a avisar siempre, no se te va a pasar que a mí alguna vez, pues, haces alguna compra y que se te haya olvidado activar el cashback, porque es que te avisa, te parpadea verde y te dice, que esto tiene rebaja que te va a devolver dinero. Entonces es súper, súper fácil. Y creo que dicho esto ya, no cuesta absolutamente nada, que me preguntáis también mucho, pero eso costará algo, ¿no? Es gratuito completamente, tanto la extensión para el ordenador como para el teléfono. Totalmente gratuita, muy fácil de usar, muy intuitiva, muy fácil. Y el dinero es que vas viendo, como luego te llega el mensaje a tu correo, te han devuelto 3€ de tal tienda, te han devuelto 4€ de tal tienda, te han devuelto 1,80€ de tal tienda. Dependiendo de la cantidad que gastes, pues, ese es el dinero que te devuelven. Y ya no me enrollo más, nos metemos de lleno con las dos cajas, que les tengo un poquito de miedo. Son dos tiendas, Zafur creo que alguna vez he colaborado con ellos, y la otra tienda es nueva totalmente, se llama Docoto, y venden a través de Amazon. Así que vamos a empezar... Vamos a empezar por Zafur. Y luego me meto con la otra, que es completamente nueva. Y tengo... De Zafur tengo esta pedazo de bolsa, que la he abierto, pero no he tocado nada de lo que hay dentro, porque lo quería abrir primera impresión y todo con vosotras. ¡Uh! Hay bastantes cosas. Bueno, pues vamos a ir empezando. Todo viene en su bolsita, pues muy bien protegido. Y la primera prenda que me sale es un jersey que lo veo yo súper pequeño. ¿Esto cuándo lo he pedido yo? Es como una torerita, una rebequita, pero la veo como... que esto estira. Pero la veo muy cortita. Esta seguramente irá para mi hermana. Talla, 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 talla... No lo pone... Sí lo pone. Pues no lo pone. Pone talla F, esa que talla es. Talla F, si era talla única seguramente. Bueno, rebequita, en blanco, no es muy gordita, pero el tejido me gusta. Es como un canale así finito, pues eso, para ahora, para el entretiempo. Pero es que lo veo para mí, para mí, lo que es para mí, demasiado pequeño. No lo sé yo. Es su primera cosa que sale. Segunda cosa. Esta me parece a mí que tiene más buena pinta. Vamos a ver. Segunda cosita, rebequita. Sí, me gusta más el tejido. No es rebeca, es un chalequito. Pero me gusta mucho el tejido que tiene. Es como más suavito. Un chalequito en tono crema. Esto me lo voy a poner seguro. Este va para el vestidor de cabeza. En tono crema, con los botoncitos en base. Y, pues eso, chalequito. Me gusta mucho el cuello en pico. Y me gusta mucho, 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 muchísimo. El tejido es muy agradable y muy bonito. Tampoco trae talla por ningún lado. Así que no sé si es que es talla única o que esta gente no le pone las tallas. Pero la textura, el color y todo me gusta mucho. Ahora para el otoño, con una básica de bajo. O incluso ahora que sigo llevando tirantes en blanquita o manga corta blanquita, creo que le da el punto total chulísimo. Con el chalequito abierto por encima. Así que este va al vestidor así. De cabeza. Siguiente cosa. Jersey negro, Rebecca negra. Vamos a ver. Porque hace ya tanto que lo pedí y que tenía ahí las bolsas para grabarlo, que ya ni me acuerdo. Es una camiseta estilo beibolera, que me gusta mucho. Tiene rollazo. Es de punto, es de punto, no sé si se aprecia, pero es de tejido de punto. Lleva cremallerita en el centro. Y esto pues como voy ahora mismo con unos pantalones negros, que voy con pantalones negros y con ver blanca, pues creo que puede quedar chulísimo, chulísimo, chulísimo. Que no descarto de dejarme la puesta ahora. Me gusta mucho. Lo mismo, no pone talla. No sé si es que es talla única, si es que no sé qué talla es, pero tanto ni en la bolsa, ni en la prenda, ni en la etiqueta pone talla. Así que pues no puedo decir las tallas. De calidad me gusta mucho y el rollo que tiene me encanta. Así que esta también va a ir directa para el vestidor. Otra cosita que me sale por aquí. Más gordita, más de lana, gruesita. A ver qué es. Bueno, todo viene súper bien, envuelto súper bien, con sus papelitos, todo para que no se estropee. ¡Ay, me gusta mucho! Esto tiene una calidad brutal. Es como un jersey, un cardigan, una rebequita. Lleva gorritos, mirad qué punto, como más mono. Y luego es abierta en grisecitos que me chifla. Esto también va directamente para el armario. Digo, qué bien me va a venir para este otoño. Me encanta. Lleva sus cordoncitos para que te las anudes, porque va con cordón, no lleva botones, no lleva crema llena, nada. Simplemente con el cordón a la cintura. Pero me gusta muchísimo la calidad del jersey, suavito, suavito y buenísima. Lo mismo, no pone talla con ningún lado, pero mil por mil recomendable. O sea, lo que estoy abriendo me está gustando todo, pero todo. Muy bien, Zapul, muy bien. La calidad, genial. Y los diseños y todo me gustan. Esto sale en azul, ¿qué es esto? A ver, rebequita. Mira, esta lana es un poco más gruesita, que es lana, lana gordita, pero no es tan suave. Es como más, pues, el jersey típico que te hace tu abuela, de punto. Me gusta porque es crop top, pero mirad, es redondito y luego trae el cuello redondo y trae los cordoncitos aquí como para abruchártelo. Los botones muy finitos y la manga muy completa, que yo siempre de la manga le temo porque me suelen quedar cortitos de manga. El color precioso, un celeste precioso, me gusta mucho, es muy, muy, muy recomendable. Lo mismo lo de la talla, no sé, pero no vienen tallas con ningún lado. Voy a seguir abriendo bolsita, porque ya os digo que hay bastantes cosas y voy a ir rapidillo. Esto es un body, me gusta muchísimo la calidad y todo. Body de cuello, pues, como cuadradito. Viene doblemente forrado para que no se transparente. La manga larga y, pues, eso, lo que es un body de canalé. Abajo tiene apertura, que eso es muy importante para poder ir al baño y no morir en el intento. Y es, pues, de este tipo de tela, como canalé stretch. Así que este también se adapta a todos los cuerpos, no sé qué talla es, pero viene bastante bien de manga. Y viene bastante bien de cuerpo. Cuellito encuadrado. Y este también se va al cajón del vestidor, porque me gusta mucho. La calidad todo, un 10. Le estoy dando a Zaful un 10 en todo porque me gusta el diseño, la calidad. Viene bien de talla, no viene pequeño. Esto, a ver, esto parece un body, también un body. Me encanta este color. En marroncito, ahora para el otoño. Mira, ¡ah, qué bonito! Me lo imagino ya. Que se te vea toda la clavícula, me encanta. Cruzadito, body por abajo, que también tiene para abrir. Y la manguita, esto es más estilo como de licra. Pero este es marroncito, ahora para el otoño, con tu botina en camel, en beige. Me gustan mucho estos colores. Y me parece que el escote tiene que quedar súper favorecedor. La licra muy buena, el tejido buenísimo. La talla lo mismo, no os puedo decir nada porque es que no viene nada. Mira, esta sí, una M. Esta sí tiene etiqueta. Pero que vamos, yo me suelo coger en todas las cosas o la M, o si la veo que viene muy pequeña, la L. Ese no me cojo nunca, nunca. Porque si no me quedan cortos de aquí, me quedan cortos de aquí. Yo soy muy alta, mido 1,74 y peso, estoy pesando ahora 63 kilos más o menos. Para que os hagáis una idea de la altura y del peso y que os hagáis una idea del cuerpo. Por si os hacéis una idea de las tallas o de las guías de la ropa. Cardigan bastante gruesito, bastante gruesito. Esto ya es la última prenda de Zafur. Vamos a ver, me gustan muchísimo estos cardigan. Para el invierno, otoño-invierno. Y me gusta mucho. Es larguito, bueno, es como de leopardo en gris, en tono gris. La manguita es bastante gruesito. Lleva bolsillo, sí lleva bolsillo, punto positivo. Y es bastante largo. O sea que esto me llega por debajo de la rodilla. Me gusta mucho, 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 mucho. Zafur un 10, le doy de calidad un 10. Me encanta todo lo que me ha llegado, todo. Podría decir, a lo mejor, el primer jersey, que lo veo demasiado pequeño para mí. Pero vamos, eso es una cuestión de talla. Pero de calidad, diseño, color y tejido, un 10. Y ahora vamos a pasar a la segunda tienda que os voy a enseñar, que es Docoto. Venden a través de Amazon, es la primera vez que colaboro con ellos, o que hago un haul de ropa de ellos. Y os voy a dar mi sincera opinión abriendo las cositas. Aquí tengo bastantes cosas también. A ver si las puedo. Uy. Tengo una caja bastante grande. Así que voy a ir rapidillo, rapidillo, porque si no se va a servir, eterno. Primera bolsa. Bueno, mi cadastro tiene que son ya muchas cosillas de invierno. Bueno, pues para la época que estábamos. No pegaría que ahora enseñara yo bikini. Con lo que tiene por llegar es frío de invierno. Pues esto parece como un abriguito. Sí, es un abriguito. Como de borreguito. Es súper suave, súper ternito. Los cuatro botones lleva ahí. Lleva bolsillos, de verdad. Es muy suave, el borreguito es muy suave. Y viene por dentro forrado. Ahí lo podéis ver. No me desagrada, me gusta bastante el tejido. Como súper suave, súper calentito y súper agradable. Así que a este le damos un aprobado. Vamos a seguir con la segunda prenda. Viene todo envasado al vacío, súper... Para que ocupe poco. Uy, este a ver si lo puedo abrir. Veis que viene como... Más arrugado, es por eso. Bueno, es como otro abriguito. Ahora viene súper espachurrado. Claro, venía tan prensado. Es una chaquetita abrigo. No muy gordo, pero es una... Es un... Pues para este tiempo. Que ni gordo, gordo, ni finito, finito. Es como un cortaviento, pero un poquito más acolchadito. Más gordito. Con su manga. Por la cinturita. Abajo de la cintura lleva estos ganchos. Por si te lo quieres rizar más. Y ponértelo más acolchado. Lleva bolsillitos. Verdadero. Y la cremallera emplateado. Pues también... También le doy un aprobado. Porque me gusta. A ver, está súper arrugadísimo. Porque venía así. Entonces, pues... Es lo que tiene. Pero... Que es que así va veniendo la ropa. Si la veis más arrugado menos. Es que viene así toda prensa. Siguiente cosa. Un cardigan. Este tuve yo hace unos años. Porque me encanta este tipo de cardigan. De Rebeca. De... No sé cómo lo llaméis vosotras. De Trenca. Me encanta. Me encanta. Voy a con unas tijeras. Porque esto viene todo... Que no puedo abrirme. Que no puedo abrirme y los saquetes. Madre mía. Me encanta. Hace ya mucho tiempo tuve uno. Que creo que lo compré en Estradivario. O en Bershka. O no sé. En una de estas tiendas. Que me gustó muchísimo. Y ya cuando se me puso un estropeado con pelotilla y tal. Lo tiré. Pero este no tiene nada que envidiarle. Mirad por dentro viene súper abrigado. De pelo, de borreguito. Y por fuera de lana. En este tono crema. Y lleva los... Pues los... Cierra estos de madera. En madera marrón. Y su manguita es larguito. Las mangas bastante... Larguitas. Y me gusta mucho para el invierno. Es que me gusta muchísimo. Hay veces que con la bebé. Que sácate el pecho. Que tal. Y que igual. Chaquetones muy gordos. Muy abrigados. Muy así. Prefiero cosas más... Blanditas. Para poder coger bien a la bebé. Las que seáis mamis. Me entenderéis. Porque cuando tú vas sola. Te pones lo que haga falta. Pero cuando vas con el bebé. Vas pensando. En lo que te pones tú. Pero que vayas bien con el bebé. No sé si me explico. Para cogerla en brazos. Para darle el pecho. Para lo que sea. Me gustó mucho. Le doy 200% de calidad. 200%. Me está gustando mucho esta tienda. Voy a beber agua. Porque no puedo mi vida. Esto es grande. Corrazo he pedido la S. Madre mía. Es súper gruesito. La lana. Buenísima. De calidad. Buenísima. Por dentro vuelve a venir. Forraíto de borreguillo. Y mirad. Que cardigan. Me parece puro amor. Ahora para las navidades. Me gusta mucho el estampado que tiene. Y es de buenísima calidad. O sea. Es que pesa. La prenda pesa. La lana es gruesita. Viene forraíta. Viene todo el cardigan forraíto. Por dentro de como telita así de más blandita. Y me gusta muchísimo. Trae también su cuello alto. Y el gorro. Trae cremallera. Trae cremallera y encima los botones. O sea. Los botones son más bien como de adorno. Pero cierra con cremallera. Mirad que talla es ese. Con esto lo digo todo. Mirad que talla es ese. Grandísima. De manga súper completo. Y de larguito por la cadera. De larguito por la cadera. Te tapa el culete. Y te queda a mitad de la pierna. O sea que. Pasado el culete. Por el muslo más o menos. 200% en calidad. En diseño. En color. O sea. Son fiel a la foto de la página. No es lo que pedí versus lo que recibí. No, no, no. Esto es fiel, fiel. A las fotos de la página. Otro talla M. Es un jersey. Con. En blanquito. Con tonos muy otoñales. Vamos a verlo. Esto parece. Las bolsas cuando pides jamón. Y que te lo envasen al vacío. Pues igual viene la ropa. Que luego no hay manera. La coja una loncha de jamón. Pues lo mismo. Lo mismo. Madre mía. Claro. Si no es que también. Si me ha llegado ese pedazo de caja. Si no llegaría. Una caja de 10 kilos. Jersey. Es finito. Pero para este tiempo. Que hace ahora mismo. Que no te puedes poner jersey gordos gordos. Es perfecto. Veis que es más finito que los que os he enseñado. ¿Vale? Claro que es que lo que os he enseñado era para pura sierra. Los colores de las rayas me encantan porque son muy otoñales. Es marrón, negro, mostaza, ocre, burdeo. Me encantan. Los colorcitos me parecen súper monos. Cuello en pico. Y la manguita. Me gusta mucho, mucho, mucho. Muy recomendable también. Este es más finito. Pero muy recomendable. Talla M. Mirad. Talla grande. Si os gustan las cosas. Que no sean tan oversize. Pediros una menos de la vuestra. O sea. Si yo tengo la M. Que estoy enseñando todo M. Pedí ese. Porque es que viene muy grande. Ya vamos a acabar. Quedan 5 cositas. Vamos rápido. Esto también. Talla M. Talla M. Vamos a ver. Es otro cardigan. Rebequita. Me ha dado a mí por el color gris. No sé por qué. Pero me ha dado a mí por el color gris. Mirad. Es una rebeca super oversize. No lleva cierre de ningún tipo. Mirad la manga. Qué bonita. Yo esto me lo pongo mucho en invierno. Más que los abrigos. Y lleva en todo el brazo como una trenza. Como una trencita que va desde el hombro hasta la manga. Una trenza hecha de lanita. Bastante largo. El cardigan bastante larguito. También pues por mitad de la pierna te quedará. Y abierto. No lleva botones. No lleva cremallera. Es simplemente como pues cardigan. Para que tú te pongas tu ropa normal. Y encima te añadas el cardigan. De calidad buenísimo. La lana muy buena. Muy suavita. No huele nada raro. Y sí. Efectivamente. Es un... Pues como una sudadera estilo bata. ¿Vale? Muy gustosa. Lo mismo. No tiene botones. No tiene cremallera. Nada. Es simplemente para que te la pongas por encima. Su manga. Su puñito. En rosita con estrellita. Me parece una pasada de suave. De calentita. A ver. Que se me había apagado la cámara. Creo que lo último que he enseñado es este pantalón. De Chantital. También muy suave. Muy recomendable. No es extra gordo. Es un tejido muy gustoso. Larguito hasta el final. Con puños en el tobillo. Lleva para regular la cintura. Y bolsillos que son de verdad. Bolsillitos. Que con una básica en crema. En blanco. Para estar por tu casa fregoteando y tal. Pues está genial. Y ya os enseño las dos últimas cosas. Que son más navideñas. Tenía muchas cosas temáticas. Esto es talla L. Es lo único talla L que he cogido de todo. Veremos a ver. Y es una sudadera que ya me gusta bastante el tejido. Tenía que haber cogido una talla M porque viene grande. Y es en gris con los tres pinitos. En esos colores. Me gusta mucho para navidad. Ahora para navidad. Con unos vaqueritos. Que aunque me quede un poco grande. Yo creo que me la voy a poner. Porque me gustan. Las partes de arriba me gustan muy oversize. Y mirad que monada. Si hubiese cogido una M me hubiese quedado genial. Más ajustadita. Pero que no la voy a descartar. Que me la voy a quedar. Porque me gusta mucho el tejido. Y no es gorda gorda. Que a mí la sudadera es muy muy gorda. Me agobian. Es un tejido muy bonito. Y con un pantalón negro. O vaquero y tu converse. Y va genial. Para ahora para la navidad. Para que me vaya a las tiendas a grabaros. Todos los tours de lo que hay de navidad en las tiendas. Y por último. La joya de la corona talla M. Mirad que tono. De vestido más bonito. Para estas navidades. Esto es un acierto. Este tejido y este color. En navidad es un acierto. Y os hablo de este vestidito. De aquí. Que mirad que monada. Va cruzadito. Drapeado. Y mirad que mangas. O sea mirad que mangas. Como abullonada. Y es que este color queda precioso. Escote en V. Y queda precioso para la navidad. Lleva cremallera invisible. Y el color no me puede gustar más. No sé si lo había. En negro. En este. En este tono burdeo. Y en azul eléctrico. Azul marino. Creo recordar. O verde. O verde. De este navideño. No me hagáis mucho caso. Porque no estoy segura. Pero el granate me enamoró. Y para las navidades creo que es un acierto. Un acierto total. Y las mangas me encantan. Así que le doy un super 10 a la tienda Docoto. Porque todos los links lo voy a tener en la cajita de información. Venden a través de Amazon. Y me ha sorprendido para muy bien. Tanto Zaful como Docoto. Y ya. Y ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así. Déjame dedito arriba. Voy a dejar en la cajita de información. Toda la ropa que he enseñado. Los links. A las diferentes tiendas. Y también. Los dos. Las dos extensiones de Letyshop. Por si te quieres descargar. Y te ha gustado algo de esto. Y te ahorra un poquito más de dinero. O de otras cosas que tengas que comprar. Pues te dejo también. Los links de Letyshop. En la cajita de información. Nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que creo que se viene el tour de las novedades. Que ya hay cositas de navidad. En primar. Así que. Si no te quieres perder todos estos vídeos. Suscríbete al canal. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero muchísimo. Un besazo y. Chao.